Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo sobre SEO, soy Josep de Blufeo, consultor SEO. Seguimos con los casos prácticos del sector del mundo de la decoración para el hogar. Y en el caso de hoy, vamos a ver, obviamente, uno de los grandes, por decir, el más grande del sector, el que se lo ha llevado, ¿de acuerdo? Y vamos a analizar toda la web del mercado español de IKEA, ¿vale? En este caso, vamos a ver sobre todo también buenas prácticas a nivel de página web, a nivel de experiencia de usuario que he podido analizar entre las diferentes tipologías de plantillas del e-commerce de IKEA, tanto en la home, la categoría de producto como la ficha de producto. Va a ser un caso que lo voy a repartir en unos 2 o 3 vídeos, ya veremos cómo sale, ¿vale? Porque hay muchos aprendizajes que sacar y recalcar que gran parte de las keywords, ya lo digo ahora, que se está llevando, sobre todo, viene dada a la notoriedad de marca que han conseguido, ¿vale? Y como ya vimos en otros sectores, aquí el factor marca es muy importante. Perdonad que veo que ahora me están hablando por el Slack y se me está subiendo la barrita de Windows. Bueno, seguimos. Entonces, en definitiva, no hay que presentar IKEA, todo el mundo lo conoce, ¿vale? Eso todo por su estrategia de a nivel de modelo de negocio, que tampoco entraremos, porque aquí lo que vamos a hablar es del SEO de su web y buenas prácticas que nos podemos llevar. A más a más, como siempre, ya os dejo enlazados aquí en el mismo artículo que lo vais a tener, el caso de Lions Home, perdón, que me quedo sin voz, de su club y Maison Dumont, ¿vale? Ya hemos analizado bastantes players del sector español del decoración del hogar y actualmente vamos a analizar el de IKEA y más a más, seguramente salga algún caso más, si creo que hay cosillas que no son repetitivas, ¿vale? Cosas que a nivel de SEO, pues sean buenos aprendizajes y los pueda llevar, ¿vale? Más que nada para no saturar de vídeos de este caso, de este sector, perdón. Entonces, vamos a darle caña, ¿vale? Como siempre la introducción, lo tenéis todo aquí. En definitiva, obviamente, todos sabemos que en IKEA podemos pensar que están ejecutando una estrategia de SEO brutal, ¿vale? Por sus recursos, por su reconocimiento de marca, por su buen hacer a nivel, sobre todo, también interno de equipo y obviamente esto es una consecuencia de todo esto, son los resultados, ¿vale? Que tienen, llevan desde 2019 sin parar de crecer a nivel orgánico y vamos a ver alguna de las claves del por qué esto está sucediendo, ¿vale? Con lo cual, sin más dilación, vamos a entrar ya directamente a la estrategia de SEO de IKEA donde recalcar ya el primer dato, ¿vale? Que me ha sorprendido un montón que gran parte de las keywords que están consiguiendo son keywords de tipología de producto más marca. ¿Qué significa esto? Es decir, vale, entiendo que en los e-commerce de decoración, como hemos visto en otros casos, lo que es el producto es fundamental posicionarlo a través de las categorías, ¿vale? Pues armarios, mesitas de noche, almohadas, almohadas duras, no tan duras, etcétera, ¿vale? Pero es que lo va a salir un poco mal. Bueno, con lo cual, lo chulo de IKEA o lo que están consiguiendo es que haya una relación directa entre producto y marca, ¿vale? Como aquí estamos viendo la captura de que las keywords que más posicionan, ¿vale? Dentro de las primeras tres posiciones, que es lo que tengo aquí filtrado, con mayor tráfico, es armario más marca. E incluso, le vamos al extremo, ¿vale? Que aquí lo veis que tengo otra captura, que pongo armario, que hago el filtrado, que se busca más la tipología de producto, más marca, que el propio producto en los buscadores. ¿Estáis viendo? Esto es todo un éxito a nivel de branding. Que los usuarios busquen el producto que tú vendes con tu marca antes que el producto generalista. Esto es una locura a nivel de marketing y estos son datos, con lo cual ahí se tendría que dar mucha pasta a la peña que ha hecho el branding de IKEA, ¿vale? Con lo cual, obviamente, esto se aprovecha a nivel de SEO, se nutre, ya que estamos dando relevancia sobre nuestro producto, sobre el sector, a nivel de marca, ¿vale? Y esto lo tenemos que extrapolar a los casos de e-commerce que están especializadas en un vertical, tanto sea un segmento como surfistas o sobre productos, pues tablas de surf o un skate long, ¿vale? Entonces, va a ser especialización de los nichos. Entonces, es muy interesante que podáis conseguir que el producto que vosotros vendéis vaya al ligado de vuestra marca, ¿vale? Esto lo está consiguiendo también y lo vimos también, lo dejaré enlazado en el caso de Decathlon, ¿vale? En bicicletas Decathlon, bicicletas estáticas Decathlon, toda la parte de domios, que es una de las submarcas de Decathlon, lo han conseguido, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Seguimos. Ahora ya vamos a entrar en el caso de armarios que están trabajando y por qué lo están haciendo bien. Siempre, ya lo veis, ya tengo todo aquí abierto, ¿vale? Deciros, a ver, que tendré que ir cargando. Ya sabéis que a veces en RISE tarda un poco cargar. Pero ya directamente me voy a ir a la URL de armarios, que creo que la tengo. Aquí se me equivoco. Vale, entonces, como siempre, esto es una plantilla de categoría. Es increíble el rediseño que le han hecho a la página, ¿vale? Que también lo han cambiado y está bastante guapo. Obviamente, al final, son temas que, a mi forma de ver, por según mi opinión, son subjetivos. Obviamente, lo habrán hecho con datos, estos rediseños, con todos los datos históricos que deben tener del comportamiento de la web, ya que tienen Hotchart implementado. Pero, en resumen, que no me lío. Que se está haciendo enlazado interno mediante los breadcrumbs, con muy buena implementación. Se están aplicando los datos estructurados de breadcrumbs, muy importantes, en los listados de categoría, de producto. Se está haciendo enlazado interno, y esto es lo que decimos siempre, la estructura de la web SEO, la arquitectura de la web. A nivel transaccional, pues, trabajamos armarios, pero también después hacemos enlazado interno a todo el long tail, que es más transaccional porque es más concreto, de armarios. Armarios modulares, armarios de puertas abatibles, armario de puertas correderas, armarios abiertos, etc. Y vemos cómo hacen todo el enlazado interno, lo cual está muy bien planteado. Después vemos que incluso nos ponen contenidos. Y esto es un tema que me ha gustado un montón, que incluso ya he hecho la captura, que es el enlazado interno como lo hacen en sus tiendas. Es decir, el enlazado interno a producto, haciendo el símil de una estancia como si fuese tu casa. Es decir, nos introducen aquí la imagen de cómo quedaría, haciendo el enlazado interno a producto. Muy guapo esto. Incluso lo vemos en las fichas de producto que ahora lo vamos a ver. ¿Lo veis? Nos vuelven a presentar fotografías de estancias con, es decir, cómo quedarían en una situación real, con el enlazado interno a producto, desde la combinación de estos armarios, hasta la estructura de una cama, hasta una bombilla. ¿Vale? ¿Lo veis? Qué chulo. Esto me ha gustado muchísimo y no me había fijado nunca en ningún e-commerce que se estuviera trabajando así. Sí que es verdad que esto es como marca de la casa de Ikea, porque cuando vas a un Ikea te hacen lo mismo. Y está muy bien planteado. El hecho de que te visualicen, ¿vale? Esto, yo no soy un experto en sesgos cognitivos, pero como me han reventado tanto a nivel de marketinianos, sé que esto es un sesgo cognitivo de visualización, ¿vale? Que te visualizan cómo quedaría ese producto o cómo quedaría esa camiseta o cómo quedaría algo que quieres comprar en tu día a día. ¿Vale? Y ya te visualizas como si ya lo tuvieses. Y esto es lo que están consiguiendo de esta forma. ¿Vale? Esto es un vídeo de SEO, ¿vale? Entonces, lo mismo. ¿Qué están haciendo muy bien dentro de las categorías que me estoy liando? Están trabajando muy bien, obviamente, el enlazado interno a producto, pero sobre todo también que esto me encanta a artículos de blog, ¿vale? Encuentra la solución del almacenaje que estás buscando, diseño de propio armario, diseño de propio sistema de almacenaje plástico, ¿vale? Y vemos que aquí incluso hay más enlaces, pero sobre todo el enlazado interno a keywords más informacionales, tanto la fase de consideración como la fase de consciencia. Vamos de transaccional, consideración, consciencia, ¿vale? Y aún más. Aquí tenemos más enlazado interno, a nivel incluso de servicios que ofrecen. Y aquí ya vemos las fichas de producto, ¿vale? Y aquí vemos también que hacen el cross-selling mediante enlazado interno complementario, que no me salía. Aquí vemos iluminación integrada, organizadores de armarios. ¿Veis? Todo esto después vuelven a ser categorías. Está muy bien, está muy bien planteado, ¿vale? Esta categoría. Ya vemos que es una categoría, como yo las llamo, que es una categoría madre. Ahora vamos a ver el diseño de esta página, pero veremos después un diseño de una categoría más concreta, ¿vale? De las que hay bien arriba, que es totalmente diferente. Normalmente también tenemos un caso práctico de otra categoría que lo vamos a ver, ¿vale? Y sobre todo aquí volvemos a ver, y esto es interesante, os voy a poner en estancia. Mirad esto. La imagen de cómo quedaría. ¿Lo veis? Qué guapo. Está bien esto, ¿eh? Está bien planteado. Pero bueno, no me voy a liar con esto. A ver, voy a seguir la hoja de ruta, que si no empiezo a hablar y aquí me lío. Vale, entonces, vamos a ver el caso de mesita de noche. Lo que os estaba diciendo. Esto, a mi forma de ver, es una categoría madre, armario, porque ya veis cómo es el layout, que es como incluso como si fuese una home, pero si vamos a armarios modulares, por ejemplo, vemos cómo la categoría ya cambia, ¿vale? Veis, ya tenemos aquí listing de producto. Vale, y esto es el que vamos a ver ahora, con el caso de mesitas de noche, que me ha sorprendido el número de búsquedas que tiene. Voy a sacar esto. Espero que no empiezo el vídeo. Vale, hola, ¿qué tal? Entonces, a ver. Va, seguimos. Nos vamos a la URL de casita de mesas de noche, ¿vale? Que tiene unas 90.000 búsquedas la keyword mesita de noche. Madre mía, casi nada. Aquí lo tenemos, ¿vale? Voy a sacar a ver, Marios. Entonces, esto es lo que estamos viendo, ¿vale? Lo mismo. Se han trabajado muy bien los breadcrumbs, para hacer este enlazado interno y permitir que Googlebot encuentre más fácilmente esta URL. Mirad que viene de muebles, mesas de escritorios y mesita de noche. Con lo cual, ya es una keyword muy concreta que tiene 90.000 búsquedas, ¿vale? O sea, que no es moco de pavo. Aquí hay negocio. Con lo cual, un poco lo de siempre. Es decir, incluso me ha gustado este CTA, ¿vale? A nivel de siempre enfocado al servicio del cliente, ¿vale? Y más en este tipo de productos. Lo que hemos dicho de las imágenes, ¿vale? Enfocadas a la ubicación. Y, a ver. Enlaces no follow, aurros que existen, ok. Esto es un tema que solamente los más, los que ya habéis visto varios vídeos de SEO y ya sabéis por dónde voy, ¿vale? Pero básicamente que están trabajando muy bien también el enlazado interno a URLs indexables, ¿vale? Es decir, si os fijáis, esta URL de aquí, ¿vale? Tiene un no follow, ¿por qué razón? Porque la tienen bloqueada por robots. Con lo cual, las URLs que bloqueamos por robots, no tiene sentido que desde el head del menú las enlacemos. Pensad que estas URLs, que esto pasa en muchos e-commerce, se enlazan desde todas las URLs, porque están todas las URLs de este menú, ¿vale? Con lo cual es muy importante trabajar los no follow a estas mismas para no hacer un enlazado interno excesivo, ¿vale? De esta forma nosotros pasamos la autoridad y como consecuencia no malgastamos el famoso Patreon, la autoridad de la web, ¿vale? Si tenéis dudas sobre esto, ir al curso de SEO para e-commerce, que ahí lo tenéis todo y es gratis, ¿vale? ¿Qué más? Habían temas de filtros interesantes. Vale, el tema de los breadcrumbs para categorías, que aquí tengo la captura mediante la herramienta de datos estupendados. También aquí os dejo la documentación de Google que lo explica, como y el porqué de ejecutar los breadcrumbs a nivel de datos estructurados, que básicamente también nos permite mejorar el snippet, ¿vale? Que hay en las servers de Google. Después, lo que os decía, ¿no? La calidad visual sobre las fichas de producto en los mismos listados, que es lo que estábamos hablando. Nombre del producto más marca, ponen su propia marca siempre y después detallan el nombre del producto, lo cual es muy chulo, ¿vale? Es decir, siempre ponen su marca, su nombre y después cómoda de dos cajones, mesita de noche. Todo esto es contenido HTML, ¿vale? Que da semántica a toda la URL de mesitas de noche, ¿vale? Importante. Y aquí incluso vamos a transmitir un mito. Mirad lo que está haciendo IKEA, ¿vale? Y esto sobre todo se hace para un tema de poder segmentar a nivel de analítica web por dónde va el tráfico. Si por un artículo de blog, si por categorías, por fichas de producto. De esta forma es mucho más fácil segmentar el tráfico de un e-commerce. Y si hay alguna caída en algún clúster, lo podemos detectar muy fácil, ¿vale? Esto yo lo recomiendo muy, muy, mucho. ¿Vale? Que también, no sé, algunos, algunas e-commerce estamos viendo que directamente se pone la URL sin ponerla de aquí, ¿no? Esto se lo cargan. Bueno, y más en idioma no podrían, ¿no? A no ser que fuese un punto hecho. Donde quiero llegar es que es interesante clústerizar bien una web, ¿vale? Es todo a nivel de analítica web y después poder sacar, poder sacar datos concluyentes sobre qué está pasando a nivel de tráfico y caso de que haya una caída. Vale, que me lío, me lío como una persona. Mi descripción, SEO, lo que hemos dicho, imagen de producto en situación cotidiana, más foto de producto, lo que decíamos. Esto mola bastante, ¿vale? Esto me ha gustado, ya lo veis, ¿eh? Creo que lo he dicho varias veces ya. Vale, tema interesante, ya pasamos un pelín a un tema técnico, ¿vale? A ver, que no me quiero ir demasiado, vale, 14 minutos, va, con 5 minutos haremos este primer vídeo. Nos vamos a quedar en esta categoría. Entonces, tema de filtrados, ¿vale? Y esto lo vemos en muchos e-commerce que tienen, obviamente, casi todos los e-commerce tienen filtrados. Pensad que IKEA es una tecnología propia, ¿vale? ¿Y qué está pasando en sus categorías? Pues básicamente estos filtrados, ¿vale? Por ejemplo, por color, vamos a hacer un ejemplo del color que es bastante claro. Vamos a poner el blanco y mirar qué pasa aquí, ¿vale? Entonces, esto, obviamente, se ejecuta mediante JavaScript. Al final, el JavaScript, acordémonos, es un código que permite que la web sea dinámica, ¿vale? Que pueda ser interactiva. Al final, los códigos, mayoritariamente, de una página web, es el HTML, el más importante a nivel de renderizado y para que Googlebot entienda en equipo de nuestro contenido, el CSS, que es lo que hace que tenga un diseño, ¿vale? Que sea más bonita. Y el JavaScript, código JavaScript, que es lo que hace que sea interactiva. Y que este código, a día de hoy, Googlebot tiene problemas y tiene problemáticas para que lo renderice, ¿vale? Es decir, para que entienda de qué va, ¿vale? Con lo cual, mucho cuidado con el JavaScript. Ya entraremos en esto en profundidad. Entonces, ahora hemos entrado en mesillas de noche blancas. Si os fijáis, esta URL que se ha cargado con JavaScript, a día de hoy, no se está indexando, aunque aquí esté en index, ¿vale? Porque tiene una sugerencia, no es una directriz, es una sugerencia de un canonical de la URL que teníamos antes, ¿vale? Con lo cual, esta URL, como tiene un canonical, ¿de acuerdo? No es contenido duplicado. Porque si os fijáis, vamos a volver para atrás, y esto es muy importante. Mierda. Perdón. A ver. Voy a volver a la URL sin el filtro. Vale, genial. Y esta es la URL indexable. Entonces, esto es mesita de noche, sin filtro. ¿Vale? Entonces, esta URL está indexada, se está posicionando, se está llevando un montón de tráfico. Y voy a mirar esto. Comprar. Compra tu mesita de noche online Ikea. ¿Vale? Y está trabajando, bueno, esto no lo hemos mirado, pero los headers muy bien. ¿De acuerdo? Una buena práctica que nos está viendo aquí es que los productos estén en H3. ¿Vale? Para continuar esta amplitud semántica. Si tienes mucha autoridad, puede que no hace falta que lo necesites. ¿Vale? Que es el caso de Ikea. Pero, por ejemplo, de Catlón, si no me equivoco, sí lo he estado haciendo. Con lo cual, si es una web con poca autoridad, os recomiendo hacerlo. ¿Vale? Para que hueles a más fácil entender de qué va vuestro listing. A lo que iba. Volvemos a poner el filtro. ¿Vale? De color. Ahora se me ha ido el ht. Ahora se me había ido el htmi. Y ahora tenemos el filtro, ¿vale? Y es lo que estamos diciendo. Esta URL no es indexable. Pros y contras de esto. A día de hoy, esta URL se rastrea. ¿Vale? Con lo cual, todos los filtrados de Ikea se rastrean. Esto, a nivel de renderizado y de rastreo de web, puede ser un problema. Con lo cual, sería interesante que los filtrados no se indexen. ¿Vale? Perdón, no se rastreen. Porque si no, como consecuencia, lo que está pasando es que Googlebot invierte mucho tiempo en rastrear URLs de filtrados que no van a indexarse. Con lo cual, está perdiendo con el bachet y más en una web tan grande como la de Ikea. ¿Vale? Aún así, esto es una buena solución. ¿Vale? Porque, obviamente, evita que haya contenido picado. El problema es cuando tenemos filtrados y esto pasa en algunos magentos y en algunos prestashops. En Shopify no pasa. Pero en magento y prestashops sí. Que tenemos filtrados y son indexables. Y ahí ya tenemos un follón porque tenemos contenido duplicado a mansalva. ¿Vale? Así que cuidado con esto. Por otro lado, y esta es la segunda casuística, por eso me quería frenar aquí y aquí va a caer el vídeo, ¿vale? En el tema de los filtrados y básicamente la casuística de lo que estábamos diciendo. Es decir, el caso de mesita de noche, ¿vale? Blanca, que es lo que hemos hecho ahora. Tiene 9.900 búsquedas. A día de hoy Ikea no lo está trabajando. Entonces, aquí, si sois un e-commerce de colección perologar y tenéis mesitas de noche, tenéis una oportunidad. ¿Vale? Obviamente Ikea es una multinacional, tiene muchas cosas dentro de su backlog a nivel de tareas de ejecución. Y como más grande eres, más lento vas. ¿Vale? Esto es así. Pero como no ha creado la URL que sea indexable y que esté trabajando bien, por lo tanto, los titles y que sea duplicado, porque si no tuviese este canonical y se estuviese indexando, que además está a través de javascript, pero imaginemos que si estuviese indexando este filtrado, tendría que cambiar los titles, tendría que cambiar el contenido, etc. Y que pusiese mesitas de noche blancas. ¿Vale? Esto lo hace muy bien, por ejemplo, coches.net con los coches. ¿Vale? Con lo que tener en cuenta esto, que obviamente los filtrados en su mayoría se tienen que bloquear, ¿vale? Porque no tienen búsquedas, pero puede que, como es el caso de mesitas de noche blancas, que tiene búsquedas, sí que se tendría que trabajar, ¿vale? Y por último, y acabaré, vale, y el próximo vídeo entraremos a ver robots, entraremos en temas técnicos, el robots.txt de Ikea, Sysnap, ya lo veremos en el próximo vídeo, ¿vale? Este vídeo, para terminar, recalcar cómo están haciendo la paginación. ¿Vale? Esto también es un tema técnico interesante. Vamos a volver a la web sin filtrado. Con lo cual, pasamos aquí. Y esto, este filtrado está bastante guay, ¿vale? Porque es lo que decíamos, es decir, si tenemos productos, y esto lo hemos visto, sobre todo en el caso de Lions Home, ya lo vimos, ¿vale? Dejaré enlazado abajo en la descripción los casos de decoración para el hogar. En el caso de Lions Home, no lanzaban ni indexaban, incluso creo que bloqueaban a la segunda paginación. Porque saben que la ficha de producto en el sector del mundo de la decoración no es tan importante. Es mucho más importante el long tail de categoría, ¿vale? La segmentación por tipología de producto y su long tail, ¿no? Con lo cual, en este caso, Ikea lo que está haciendo, esto es un botón que se carga con JavaScript, ¿vale? Este mostrar más. Y encima de esta página 2, ¿vale? Tiene un canonical a la página 1. ¿Vale? ¿Lo veis? Y en resumen, de esta forma, lo que están haciendo es que solo se indexe la página 1, la página 1, bueno, sí, correcto. Y que esta segunda página, que tienen que mostrar más, o sea, más o más que cargan JavaScript, pues, priorizan toda la autoridad a la primera página, ¿vale? Voy a volver a la página original. Vale, ya ha vuelto. Mira, justo ahora, y con esto voy a acabar, que me lío fácil, y esto no estaba planeado, pero, bueno, lo he visto ahora. Si os habéis fijado, y volvéis para atrás del vídeo, veréis que he borrado esta línea de aquí. Y me ha hecho la redirección. Esto es una buena implementación de redirecciones 301, ¿vale? Que no busque contenido duplicado, y esto no se tiene que solucionar con canonical, ¿vale? Siempre que yo saco una de las, ahora no me saldrá una barrita, ¿vale? Ahora no me sale con un slash, pues, se tiene que hacer una redirección 301, ¿vale? No con canonical, que alguna vez lo he visto y esto es una cagada, ¿vale? Con lo cual, con esto, sí, correcto, con esto, que no me deje nada, ya hemos acabado esta primera parte del vídeo, ¿vale? Pediros feedback, que os está apareciendo el caso, cosas que queréis que analice en más profundidad el de que a si os interesan. Pero creo que ya hemos, en modo de resumen, hemos analizado cosas interesantes como cómo implementar las paginaciones y estamos detectando una buena operativa o un modus operandi en el sector de decoración para lograr a nivel de e-commerce, que es trabajar la paginación solo indexable en la primera página, ya que las fichas de producto no suelen tener búsquedas. Después, también estamos encontrando buenas prácticas de creación de arquitecturas semánticas, de long team, ¿vale? Pues, mesitas de noche blancas, como hemos visto, y trabajar el nicho. También hemos encontrado buenas prácticas de enlazado interno y de experiencia de usuario a nivel de visualización del producto con la imagen, algo que hemos dicho. El tema de los filtrados, creo que queda bastante claro. El tema de los datos estructurados de los breadcrumbs. El tema de, también, de enlazado interno a artículos de blog, muy interesante para trabajar todo el customer journey a nivel de buscadores, ¿vale? En la parte de conciencia, consideración y transaccional o cierre, ¿vale? Y, en definitiva, la buena práctica, y creo que esto es muy interesante, sobre todo para las webs, como digo, de nicho, de conseguir que el producto estrella o producto que nosotros estamos focalizados o segmento que estamos focalizados se nos reconozca, ¿no? Como tal, como es el caso de Catlón o de Ikea. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Donde entraremos en temas un pelín más técnicos, todo a nivel de Robust XT, Sitemap y otras cosillas muy interesantes que he descubierto del caso de Ikea. Cualquier duda al respecto, en los comentarios, espero que os estén gustando los vídeos. Suscribiros, suscribiros, y lo dicho, tenéis el curso de SEO para Icones gratuito, que también os lo dejaré en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.